Y yo Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Sus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, no parece natural, de tal Así te pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado Amar el video pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión sin bajar la presión Y si no lo tienes que dar el fecha de esperación Déjame mordente, estoy vampiro bien demente Déjame mordente, en lo oscuro y sin la gente Déjame mordente, despacito y lucamente Déjame mordente, amarradito bien demente Así está tu boquita, toda la noche, todo hijo del día Vamos a bailar, que es la olidita, que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita Ta picaíta, ita, ita Ta picaíta, ita, ita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea es ta picaíta, ita, ita Vamos a bañarnos en la orillita